para más información pásate por mi blog silviaquirosblog.com Buenas chicos, que tal? Bienvenidos a mi canal una vez más hoy os quiero traer este maquillaje super chulo que es de un eyeliner triangular y es muy fácil de hacer vamos a empezar creando una base, voy a aplicar este color mate, color clarito por todo el párpado móvil hasta la ceja podéis aplicar si queréis en vez de esto una prebase de somas pero yo creo que con este color clarito a mi me vale ya que no tengo los párpados rasos vamos a aplicar con un pincel de difuminar de cerda blanda y lo vamos a ir creando esta base vamos a coger un col negro cremoso y vamos a crear lo que es el dibujo, la forma va a ser un triángulo más o menos de eyeliner lo que voy a hacer va a ser primero crear la forma la parte interna del triángulo es la que menos importa que esté pulida lo que importa es que esté pulida la parte externa y vamos a dibujar más o menos hasta la mitad de la banana suavemente, cuidado en la parte de la banana porque la piel está más suavecita y es más fácil que con el lápiz os la llevéis y no quede tan pulido entonces es mejor hacerlo poco a poco aseguraros que es exactamente igual es en un ojo y en otro así que tómate tu tiempo una vez tengamos esto voy a coger un pincel sesgado primero voy a rellenar como la mitad del triángulo con el lápiz con el col tal cual y luego pasaré al pincel sesgado y empezaré a crear una pequeña difuminación una especie de degradado desde donde hemos acabado de rellenar hasta el resto del párpado móvil he cogido un pincel sesgado un pincel sesgado sintético porque estamos trabajando con producto en crema una vez lo tengamos bien difuminado vamos a coger el mismo pincel y vamos a coger el producto del lápiz y vamos a ir delineando el resto de la línea superior de pestañas para acabar este eyeliner que hemos empezado yo lo voy a hacer bastante suavecito finito en la zona del lagrimal y va incrementándose un poco el tamaño y el grosor según vamos llegando a la parte externa de la eyeliner que acabamos de crear por este motivo también es interesante el haber elegido un pincel sintético cuanto más cremoso sea el col que elijamos mejor vamos a trabajar esta técnica y no importa si es demasiado cremoso porque ahora vamos a pasar al sellado de este lápiz con una sombra así que no hay problema tómate tu tiempo para difuminar bien el lápiz porque es importante que quede un degradado uniforme un difuminado uniforme y una vez tengamos bien los ojos vamos a coger una sombra yo en este caso he elegido una sombra marrón mate porque quiero darle un pelín de menos intensidad al look y vamos a sellar toda la zona que hemos aplicado el col cremoso entonces vamos a empezar por la zona más externa intensificándolo bien cogiendo producto cada vez que vayamos a utilizar o que vamos a sellar el lápiz y cuando lleguemos como a la mitad del diseño vamos a dejar de coger producto para ir difuminando lo que ya tenemos en el pincel de esta manera crearemos un degradado mucho más fácil si necesitamos podremos aplicar un poquito más de sombra clarita que hemos aplicado al principio en esta zona para crear más el difuminado con un lápiz clarito, este es beige voy a dar un poco de apertura a los ojos aplicándolo en la zona del agua en la línea del agua el siguiente paso va a ser aplicarnos máscara y luego usaremos un rizador de caliente pero después de la máscara aplicamos desde la raíz a la punta como siempre para crear más intensidad y con las pestañas todavía húmedas de la máscara vamos a aplicar el rizador térmico una vez lo tengamos vamos a crear las cejas vamos a diseñar las cejas para este maquillaje he decidido diseñar unas cejas bastante intensas para ello voy a usar tres productos uno es un lápiz de cejas otro es un iluminador lápiz iluminador que aplicaré en el arco de la ceja y por último aplicaré un gel fijador esta es una de las partes importantes del maquillaje las cejas bastante intensas y una vez lo tengamos pasaremos al rostro el rostro va a aplicar lo primero una base, una crema con color para crear nuestra base si necesitáramos algún tipo de limpieza porque haya producto lo haríamos antes de aplicar este paso puedes aplicar una BB Cream o otro tipo de productos o un primer y luego vamos a pasar a aplicar nuestra base de maquillaje esta vez voy a usar Alison Rafael la base de maquillaje que es genial queda un acobado muy jugoso y se difumina muy bien y se integra perfectamente en el rostro como siempre no nos olvidaremos ni la línea del cuello ni la mandíbula las orejas y como no la línea de crecimiento del pelo como siempre os repito tomaros el tiempo que necesitéis para la base la voy a calentar un poquito con mis dedos para que se integre incluso más en mi piel y pasaremos a aplicar el corrector voy a usarlo sobre todo para limpiar la zona del lagrimal y la zona externa del maquillaje bajando un pelín simplemente hacia el pómulo para crear co-iluminación pasamos a sellar y esta vez voy a sellar sobre todo en la parte del corrector y en la zona T pero bueno si necesitáis por todo el rostro hacerlo siguiente paso va a dar un poquito de forma al rostro voy a usar unos polvos de contorneo con un tono, un tono y medio más oscuro que mi tono real de piel para que sea mucho más natural y me voy a centrar sobre todo en la parte de los debajo de las mejillas para crear más profundidad más intensidad en mi mejilla y en la sien como colorete voy a usar un color tierra marroncito y lo voy a aplicar justo encima de donde he aplicado el contorneo de esta manera daremos un toque bastante natural de enrojecimiento y el último toque va a ser en los labios es un producto súper natural es un producto que se puede usar tanto en los ojos como en las mejillas como en los labios rosado ya está hemos acabado así de fácil este es el look final como veis muy muy fácil de hacer y está muy de moda este tipo de eyeliner y las cejas muy intensas espero que os haya gustado este look que lo intentéis todas las fotos finales y la lista de productos que he usado estarán como siempre en mi blog sirviaquirosblog.com millones de gracias por estar un ratito conmigo nos veremos en la próxima y no os olvidéis que aquí os dejo los dos looks anteriores que son el eyeliner arcoiris y el brudez elegante hasta la próxima chao